No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por el cielo De arole en plan Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca